Para algunos, la prioridad es cumplir con sus pagos al inicio del año, aunque ya se acostumbre que salga el agua turbia. Habla el usuario Raúl Bernal Castillo. No es un problema que exista solamente en Guadalajara, es un problema que existe generalizado en todo el país y en varios países adicionales. Tiene que ver muchísimo con de dónde proviene el agua, pero sé que las deficiencias que existen se van a mejorar. Felipe de Jesús Padilla Muñoz se quejó de los precios. Está muy caro, la verdad, porque nomás ahorita somos dos personas y me estaba saliendo hasta 200, 300 pesos. El último mes me salió 120, pero no estamos casi. Entonces a mí se me hace muy caro. Otros usuarios están completamente satisfechos con el servicio, como Edgar Eduardo Javier Moreno. Yo no he tenido problemas realmente. Yo recibo mi agua, no tengo recortes. De repente en la tarde baja ligeramente la presión, pero nunca he tenido problemas. Con imágenes de Juan Luis González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.